Cada año durante la tercera semana de mayo se conmemora la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria cuyo fin es promover la importancia del diagnóstico oportuno, control y cuidado de las gestantes. En ese sentido, la dirección regional se dio inicio a la campaña con un pasacalle por las principales avenidas de Huaraz teniendo la participación del sector salud y gobierno local. En el calendario de la salud en la cual conmemoramos la maternidad segura, saludable y voluntaria en la que todo el personal de salud especializado está ávido para atender a la madre desde sus inicios, desde su concepción, para que al final ese producto sea un bebé saludable, un bebé con buen peso al nacer y lógicamente con todo lo que conlleva a su desarrollo cognitivo para que en adelante sea un hombre de bien, líder en su comunidad y en ese sentido nosotros trabajamos desde el sector salud. El evento estuvo a punto de concentración en la Plaza de Armas donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial acompañaron al desfile de diversas delegaciones. Queremos garantizar que el proceso del sistema de referencias para brindar una atención adecuada a nuestras mamis y a nuestras gestantes sea la ideal. Venimos trabajando de manera muy articulada con cada área y sector para poder garantizar este acceso de servicios de salud que usualmente está amenorado por diferentes factores. Esta semana de arduo trabajo nos recuerda la importancia de trabajar en conjunto para así eliminar inequidades y asegurar que la mujer pueda garantizar a un servicio de atención completo y de manera oportuna, independientemente de la ubicación geográfica o de la cultura, ¿correcto? Es pertinente también mencionar que desde la Dirección Regional de Salud venimos trabajando para poder garantizar que nuestros indicadores cumplan con los criterios establecidos por norma y así brindar una atención adecuada y oportuna. Tras la salutación del director de la Red de Salud Guayla Sur, la subdirectora de la DIRES Ancash mencionó que la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria es la importancia de trabajar juntos para eliminar las inequidades y asegurar que cada mujer, sin importar su ubicación o condición, tengan acceso a una atención de calidad durante el embarazo y el peruperio. Además, reveló que aún existen brechas que cubrir en cuanto a la desnutrición y anemia de las mujeres embarazadas. A nivel Perú, en el año 2023, el 57.4 gestantes no llegaron a tener un peso ideal y eso está muy amarrado a la alimentación saludable. Lamentablemente, una de las brechas importantes es la anemia y para ello la DIRES Ancash viene garantizando primero una capacitación y asistencia técnica perenne y sostenible a todo el personal. ¿Para qué? Para poder hacer la captación de esta gestante que tenga alguna dificultad en el ámbito nutricional. Segundo, es importante también mencionar que a través de nuestros paquetes integrales para la gestante nosotros garantizamos el control y el monitoreo de cada una de las gestantes y en ese marco nosotros también necesitamos la asesoría nutricional y la alimentación saludable tiene que estar muy enmarcado a ello. Nosotros estamos garantizando el suplemento nutricional adecuado para que la gestante no pueda tener esos grados de anemia que a la fecha hemos visto que en el correr del tiempo todavía tenemos un porcentaje de anemia. Por ejemplo, a nivel regional Ancash en el año 2023, 23.6 gestantes tuvieron latin. Estos indicadores en los últimos tres meses están mejorando y queremos garantizar que los indicadores puedan contribuir para poder evitar y así garantizar una adecuada suplementación.